Muy buenas amigos, amigas del blog de soporte TEI, es Pablo Martínez Y bueno, vamos a hacer un experimentillo, ¿vale? Aquí con un vídeo, voy a hacer un vídeo tutorial para que veáis Cómo es el proceso de mover una máquina virtual, ¿de acuerdo? Tengo esta máquina, este Windows XP Se está ejecutando en un server 2012, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es moverla de este servidor a este, ¿vale? Lo único que he hecho es que en este tengo un disco duro para las máquinas virtuales Que puede ser un escenario bastante real, ¿no? Tenemos en el servidor un disco duro dedicado a almacenar las máquinas virtuales Que puede ser un RAID o lo que queramos Y aquí tengo una carpetita que es donde voy a mover la máquina virtual esta ¿De acuerdo? La máquina virtual se encuentra en el servidor 1 Y lo voy a pasar al 2 La máquina virtual está en ejecución Y lo que voy a hacer es hacerlo sin apagar la máquina ¿Vale? Conforme se está ejecutando, así tal y como está Voy a hacer el movimiento, ¿de acuerdo? No me voy a entretener mucho porque igual se demora un poquito Al estar virtualizando dentro de una máquina virtual y todo este rollo ¿Vale? Pues el rendimiento se ve bastante afectado Obviamente cuando trabajemos Pues con servidores físicos, ¿no? Pues va a ser el proceso bastante más rápido Bueno, para moverlo es muy sencillito Yo selecciono la máquina, me voy aquí y le doy a mover ¿Vale? Sin apagarla, como estáis viendo Si inicia el asistente, pues nada, siguiente Quiero mover la máquina virtual Y opcionalmente su almacenamiento a otro equipo que ejecute Hyper-V ¿De acuerdo? Lo voy a dejar ahí, le digo que sí Y ahora tengo que especificar el nombre del servidor de destino ¿Vale? Como no lo conozco O no quiero conocerlo, me vengo aquí y lo busco ¿De acuerdo? El 01 es en el que está la máquina actualmente Lo voy a mover al 02 ¿De acuerdo? Le doy aquí, aceptar, le doy a aceptar Y le doy a siguiente ¿De acuerdo? Bueno, lo que voy a hacer es mover la máquina completa Con todos sus discos duros y sus movidas Así que dejo la primera opción ¿Vale? Hay tres opciones Mover los datos de la máquina virtual a una sola ubicación Mover los datos de la máquina virtual seleccionados Donde se desea mover los elementos O mover solo la máquina virtual ¿Vale? Recordamos un poquito Las máquinas virtuales en Hyper-V Se forman, digamos, que por dos elementos Uno lo que es La máquina virtual, su configuración, etc. Y la otra es los almacenamientos de la máquina virtual Los discos duros virtuales ¿De acuerdo? Yo voy a hacer un movimiento completo Voy a mover toda la máquina ¿Vale? Pues, bueno, esto ahora veremos por qué puede ser que queramos hacer esto Lo doy a siguiente Y ahora me dice ¿A qué carpeta quiero mover esto? Del servidor de destino Ojo Lo doy a examinar Esto ya es el servidor de destino Lo vemos aquí, la milagrosa 02 ¿Vale? Le digo que dentro de esta carpetita de Windows XP Seleccionar carpeta Y siguiente ¿Vale? Resumen con las mejores jugadas Como siempre Y finalizar Y se inicia el movimiento de la máquina virtual ¿Vale? Ojito que la máquina virtual está funcionando a todo trapo A ver si puedo ver ¿Vale? Esto por aquí No me dejan moverlo Bueno La máquina virtual está funcionando Veremos cómo se realiza el movimiento Sin necesidad de detener la máquina Bien Cositas que debemos de tener en cuenta ¿No? ¿Por qué puede ser que queramos hacer esto? Pues imaginemos Necesitamos un servidor ¿Vale? El primer servidor de Windows Server 2012 Nos ponemos a meter máquinas a piñón Confiamos en que tenemos hardware de sobre Es almacenamiento, etc. Y llega un momento en que Pues nos empezamos a quedar sin memoria RAM El procesador está muy explotado Las máquinas empiezan a tener problemas de rendimiento Nos quedamos sin almacenamiento Y optamos pues por poner un otro servidor ¿No? Un servidor para liberar un poquito a este de la carga de las máquinas virtuales ¿Vale? Por ejemplo puede ser una opción Entonces yo lo que he hecho es que esta máquina Este servidor número 2 Está unido al dominio No es controlador del dominio No tiene roles de DNS ni nada ¿Vale? Es una máquina más que está en el dominio Soporte T.local ¿Vale? No he hecho nada con esta máquina Simplemente he hecho eso He instalado el rol de Hyper-V ¿Vale? Entonces esa máquina la administro desde aquí ¿De acuerdo? Simplemente he hecho esto ¿Vale? A ver si me voy No, no me voy a poner a tocar más cosas Vamos a ver si puedo A ver Se queda un poquito Sí Se queda un poquito enganchado Es mucha caña Son dos máquinas virtuales Y dentro de una máquina virtual Otra máquina virtual y claro ¿Vale? Pam, pam Ya ha cambiado Y ahora aquí ha cambiado el nombre Acabo de mover la máquina La máquina se acaba de mover Como veis Ha desaparecido de aquí ¿Vale? Del servidor 0.1 Y si ahora me voy al 2 La máquina está aquí ¿Vale? Está iniciada Y está funcionando ¿Vale? ¿Os habéis fijado? ¿Eh? Podéis volver hacia atrás el vídeo Y fijaros en el detalle Simplemente ha cogido la máquina La pasada de un servidor Al otro Esto sigue funcionando La máquina sigue en marcha Se supone que es transparente Esto para 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 que esté trabajando Con la máquina De todas formas Siempre que podamos Pues Por temas de rendimiento Y por Por agilizar el tema Y demás Va a ser Interesante que apaguemos la máquina Si podemos Si no Hyper-V nos da la posibilidad Y no hay problema En moverlo ¿Vale? Como acabamos de ver en el vídeo Es un proceso sencillito Y que no tiene que 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 crujirnos mucho La La cosa Yo ahora cierro la máquina Si quiero cerrarla ¿Vale? Apago el equipo Ya me podría venir Al servidor Este Al 2 Y vemos como la máquina Vale A ver si le da tiempo A conectarla Vale Conectar Hay otro usuario conectado Me dice Vale Porque tenía que haberla Cerrado de aquí Vamos a ver Si me va a dar tiempo No Ya se apagó El equipo ¿Vale? Hubiera cerrado la sesión de allí La hubiera abierto aquí Y hubiera seguido trabajando ¿Vale? Ahora me dice ya que la máquina Está desconectada Ya no se puede iniciar La máquina está aquí Está en su carpetita Que yo le he dicho Que la guarde En máquinas virtuales Windows XP Con todos sus archivos Todas sus movidas Y como vemos Un proceso sencillito Y que nos puede ser Muy Muy útil ¿De acuerdo? Simplemente Bueno Pues quería enseñaros Para que lo vierais Como es esto de mover las máquinas Al vuelo Y que veréis Que no es tan complicado ¿Vale? Que la verdad es que El Hyper-V viene con muchas mejoras Y muchas de ellas Como estas Son muy sencillitas De De utilizar ¿No? De De poner en práctica ¿Vale? No son cosas de 50.000 configuraciones La verdad es que viene Bueno Esto está bastante interesante Y que Que no me enrollo más Que ya no sé qué contaros Que visitéis el blog Blog.soporteti.net ¿De acuerdo? Que lo recomendéis por ahí Y si te mola el vídeo O sea Me gusta Lo compartes Lo metes en tu Facebook Lo metes en tu Twitter En tus sitios guays Ahí ¿Vale? Para que la gente conozca el canal Y bueno Pues cada día seamos Un poquito Unos cuantos más ¿No? Como dice el anuncio Tu canal de YouTube Y cada día El de más gente Venga Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete!